Música Bueno, yo soy Fabio Toro, nacido en el pueblito más pequeñito de Colombia, en Águila Valle, un pueblito que tiene tres calles, pero no me pude hacer ilusiones porque tampoco nací en la zona urbana, nací en la zona rural. Eso significa que soy hijo de un par de campesinos y que mis estudios primarios fueron precisamente en una zona rural, en la escuelita de mi vereda. Finalmente en Tuluá ya teníamos una universidad que es la central del Valle y a través de un amigo de la familia me ofrece la posibilidad de ingresar a ella a estudiar educación física en horario nocturno. Y me enruté, creo que me matriculé en la carrera que sin querer fue mi mejor decisión. Estando ya más o menos en quinto semestre, recuerdo que el jefe del departamento para esa época, que era el doctor Carlos Alberto Pote Roltán, quien fue secretario de Educación del Valle del Cauca también, y estuvo buscando un profesor de natación para que se vinculara con una caja de compensación familiar de Tuluá. Y él asistía a las clases de natación de la universidad, él vio que yo tenía alguna habilidad y la verdad es que cuando yo vi natación me sentí como pez en el agua y me ofreció la posibilidad que sí quería trabajar como profesor de natación de esa caja de compensación familiar. Me vengo para Cali en el año 1989 por solicitud del entrenador departamental. Y en ese momento era el profesor Javier Gómez, que para mí ha sido lo más grande que ha dado Colombia como entrenador. Y él quiere que yo me venga para acá. Y continuamos haciendo un trabajo muy bonito. Este es el panquillero Julio Galogre. Aquí participamos con el presidente Fernando de la Copa Compensar. La mejor marca técnica femenina fue de Catarina Martínez, que además ella, por sus méritos deportivos, logró una beca para estudiar en Estados Unidos. Hoy es una ingeniera biomédica radicada allá. Empezamos a tener más protagonismo. Entonces vienen los campeonatos mundiales, el mundial de piscina corta. Entonces estuvimos en Dubái, estuvimos en... en Estambul, en Barcelona, en Shanghai. Que más recuerdo, donde estuvimos... Fuimos a los Juegos Panamericanos de Toronto. Asistimos también a los Juegos Olímpicos de Singapur en el año 2010. Y el evento más reciente internacional ha sido los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina, en el año 2018. Yo ya terminé. Yo siento que todo lo que me tracé en el mundo lo conseguí. Yo ya he recorrido el mundo gratis, siendo embajador de un país. Es un orgullo ponerse un uniforme de Colombia. Pero para merecer esta dignidad hay que trabajar muy duro. Y eso apenas lo entiendo. En el momento que usted se viste con los colores de la bandera, usted no dimensiona lo que está ocurriendo. ¡Gracias!